Bueno, pues ya estamos aquí en los Digimon, por fin, en el DMO, tan famosísimo. Es la hora de escoger personaje y me dan unos cuatro personajes bastante balanceados, ¿no? No sé qué hace cada uno, me han dicho que tienen habilidades algunos, pero... vamos, no sé de qué va. O sea, lo voy a leer aquí un poquito por encima. No voy a traducir porque mi inglés es un poco... un poco extraño. Vale, este chaval creo que me da Agumon. Bueno, esta chiquilla... ¿qué Digimon te da? That's true. Trust. That's true. Vale, vale. No, dice que Digimon me da. Seguramente voy a coger al chaval ese primero porque... yo que sé. O a este, que es más agradable. Mucho más manga, ¿no? No puedo hacer nada, ni moverlo, ni nada, ¿no? Vale. Kevin. Kevin. Yoshiko. Así lo pone arriba, calla. ¿Por qué pone abajo Kevin? Vale. Elijo, cara, elijo. Perfecto, vale. No me interesa ese. Y este rubio me han dicho que no me lo coja porque no es bueno. Así que me voy a coger a este. Que el Marcus este creo que era el protagonista de Digimon 5. O alguien parecido, si no este. De estos cuatro Digimons, me gusta el búho, tío. Me han recomendado que me coja al Agumon. Pero me gustan más los otros. Pues el Agumon este es el Agumon de Digimon 5. No sé cómo se llama la serie. No, esa no la vi. Vi hasta Digimon Frontier, que era la cuatro. O sea, estuvo muy bien. A mí me gustó. Gente que... Muy detractora. Muy detractora de esa serie, pero... A ver, era el concepto... Después de cerrar Digimon Tamers, con esas evoluciones místicas de unión. Bueno. Voy a mirar un momento a ver a qué digivoluciona cada cosa. Y ahora vengo. Bueno, pues ya he vuelto. Y me va a dar igual lo que diga la gente. Pero me voy a coger a Dalamon. Porque la tercera evolución es Lilamon. Que es clavadita a Lilimon. Que era la evolución de Togamon. Y está muy chachi. Y la voy a llamar... No lo sé. Luego evoluciona a un girasol. Igual... No sé cómo llamarla. Pulguita. Sí. Pijo Piojo y Pulguita. Perfecto. Vale. Pues esto soy yo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Conozca el nuevo esto. ¿Qué es? ¿Para hacerme otros personajes, no? No, no, no. Pues atrás. No quiero más personajes con Piojo Piojo. Tengo suficiente y demasiado. Piojo Piojo y Pulguita. Perfecto. Pues yo creo que ya está. Voy a darle a empezar. A ver lo que pasa. Mira, mira. Esta es la tía que digo yo. Lilamon. Ponía. Ponía internet. Luego ahora lo que sea. Es otra cosa. A ver. Sí. Venga. Pues que esto me dice que coja y hable con este tío. Porque me dé una misión muy loca. Perfecto. Esto se puede expandir. Voy a probar. Un momentito. Un momentito. No se puede expandir. Y reducir. Dios, está justo ya al límite. Al límite, ¿eh? Vale. No, no se puede hacer nada. Tal cual. Sí. Venga. No me interesa. Objetivo del centro de datos. Vale. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Esto. Seguido. 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 Venga. Perfecto. No sé lo que hay que hacer. La he completado. Perfecto. Pues así es como se hacen las misiones. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Son cosas guays. ¿Va a dar otra vez? Venga. No. No. Así sí me ayuda. Vale. ¿Cómo va a dar? Venga. Con las teclas. Bien. ¿Tengo que voy a dar otra vez? Venga. Vale. Vale. Sí. O dándole clic. Clic. No. Dándole clic. No. No funciona. No. No. No te esfuerces. No funciona. Vamos a movernos dentro del área. El hub es demasiado grande. Me parece a mí. Las cosas estas. No. Ah. Que lo puedo mover. Vale. 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 ¿Y lo puedo minimizar? No. Hay mucha información en la pantalla. Eso sí. Me estoy dando cuenta. Y no me está haciendo demasiada gracia. Igual es así. Sí. Vale. Vale. Perfecto. Venga. Dame cosas. Encontrando un NPC. Encontrando un NPC. Tal cual. Venga. Voy a la M. Uy. Dios mío. Vale. Esto soy yo. Y para mover la cámara. Ah sí. Vale. 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 Pues. Perfecto. A ver si se puede mover también. Este sitio me suena. De Digimon. Aunque no sé por qué. No se puede minimizar esto. Vale. Esta valla me recuerda a la valla de que tienen que traspasar los niños elegidos sin morir. Está guay. Vale. Sí. Estoy contento. Vale. Me alegro de que estés contento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar por aquí? ¿Muero? No. No me dejo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Vale. He conseguido otro NPC. Vale. ¿Dios? ¿Qué es esto? Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Sigo hablando contigo. He encontrado otro NPC. Otra. ¿Cuán? Muy bien. Ya está. Ya he acabado con otro. Vamos a empezar una batalla. Venga. Empecemos la batalla. Clic en la M. Buscar monstruo. Monstruo. Vale. Ya he buscado monstruo. Y sale aquí. Tutorial por man. Vale. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Yan Buster qué es? No. No. Vale. Ah. Que se ha abierto. Se ha abierto el muro este. Vale. 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 Perfecto. Hombre. Así sí. Quiero quitar esto de en medio. Dios mío. Aquí sigue todo el mundo. A ver. Uno para atacar. Sí. Esto es muy típico. Y usa su habilidad con el F1. Vale. No quiero pegarle en realidad. Pero me están obligando. Yo era mucho más de darle las teclas. Vale. Está. Uy. Lo he matado. Madre. Pobre Warmon, tío. Cómo pillaba Cacho en Digimon 02. Puedo sentir muchas cosas. Muy bien. Perfecto. Dame cosas. Después de que llegues a no sé dónde. Puedes elegir. No. Puedes clickear el Digivice. Por ahí no se puede ir a ningún lado. No. Vale. Pues venga. Vamos. Clicke en la exclamación. Dios. Qué susto. Yo soy Paray. Parguela. No puedo no sé qué. No sé cuántos. ¿Cómo? No puedo parar de proteger a mi compañero Pulguita. Vale. Que no puedo sentir la Digialma. Guau. Eres el que posee a Digialma. Líder Richard Samson. Oh, Dios mío. Richard Samson. Eres famoso en todo el lugar. Venga. Siguiente. ¿Qué hay que hacer aquí? Nada. Yo tiro para adelante. ¿No? Voy a darle una última vez a lo del mapa este. A ver si hay algo más. Algo nuevo. ¿No? No. No. Vale. Vale. Pues ya está afuera. Y voy a entrar en este agujero. Sí. Aunque he intentado ir al fondo. Pero no me han dejado. Vale. Sí. Ha pasado lo que habéis visto. Me han troleado. He sido altamente troleado. No pasa nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Estos tiempos de carga. De momento no están nada mal. La verdad. No me ha dado tiempo casi a hablar de mi vida. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Exclamación. ¿Cómo pelear con el Digibit? Vale. Primero no sé qué. No sé cuántos. Vale. Perfecto. Agomón Raptor 1. Aprende a luchar con el Digibit. Vale. Y... ¿No está el Digibit? Ahora darle aquí. Ah, estoy contento. Perfecto. ¿Quién eres tú? No puedo darle nada más. Vale. Presiona L para abrir el menú de quest de misiones y haz cosas. Vale. Bueno. Vale. Pues no puedo hacer nada. Vea en algún montón. Uf. Vale. Voy a darle aquí. Vale. Rendirme. ¿No? No quiero rendirme. Quiero encontrarla. Vale. Pues no sé hacerlo. Se voy a la M. No puedo hacer nada. Empecé en Monster. Vamos a darle al Monster. No sé qué está pasando aquí. Tío, sonan cosas raras y no sé lo que son. Agumon Raptor 1. ¿Dónde está Agumon Raptor 1? Agumon Raptor 1. Aquí. Vale. Derrota al Monster usando Skill. Vale. Lo que necesito hacer es encontrar al monstruo, que no sé dónde está. Vale. ¿Y yo dónde estoy? Vale, vale, vale. Aquí. Vale. Pues aquí está. Uf. No sé si va a estar aquí, ¿no? Ah, mira. Se me sale la flechita. Vale, 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 vale. Vale. Dios, ¿qué es eso? ¿Quién es toda esa gente? Vale. Vamos bajando. Tranquilamente. Aquí están pasando cosas. Quiero cosas. Voy a intentar coger monedas de estas. No, porque no queda cosa. ¿No puedo coger nada? Oh, sí, sí puedo, sí puedo. Cógelo, cógelo, cógelo todo. No me dejan. No puedo. No puedo coger nada. No puedo. ¿Y monedas? ¿Puedo coger monedas? Tío, no puedo robar. Tío, ¿qué juego es este en el que no se puede robar? No se puede robar. Vale, vale. Pues nada. Vamos a luchar contra Digimon este. F1. Para usar las skills. A ver, a ver, a ver, golpes. No sé. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Dale golpes. Vale, creo que ya está. Y esto ya se es mío, ¿no? Vale, no sé qué me han dado. Y ya está. Ah, perfecto. Vale. No he aprendido a luchar con esto, en realidad. Está siguiendo el orden. Maravilloso. Una exclamación. Escanea. Recive, escane, retorno. Uy, Dios mío. Vale. Scan y return. Vamos a aprender cómo usar. Sí, ¿no? Ta, ta. Perfecto. Sí, no me interesa. Tutorial, scan y return. Pau-bem-chessmon. Vale. ¿Dónde está el Pau-chessmon? Silly-sara. Vale. Silly-sara. Dark-fire. Y me voy, venga, vamos, vamos. Mi tío, me mola, me mola ese tk. Porque yo no puedo ser tk. Quiero ser tk. Y tener ahí un de esos. No sé qué es lo que lleva. Vale, voy a buscar el señor este tan malvado. Que es... Ta, 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 ta. Pau-bem-chessmon. ¿Dónde está el Pau-bem-chessmon? Igual me tengo que ir de esta... De esta área. A buscar el Pau-bem-chessmon. O igual no. No lo sé. Habla con... Dándole a la B. ¿Dónde está Pau-bem-chessmon? No me habla. No me habla Pau-bem-chessmon. Lo estoy dando a la B, lo prometo. Ah, está aquí. Sin vergüenza. Vale. Esta cual... Venga, perfecto. Es que en Digi-Huevo. ¿Tengo un Digi-Huevo? Oh. Vale, ¿y qué hago con esto? ¿Lo doy aquí? ¿Lo meto aquí? Vale. Ok. No está pasando nada. No sé qué está pasando. Vale, vale, vale. Devolver el Digi-Huevo. ¿A dónde? ¿Qué es esto? Se ha roto. No sé qué está pasando. Vuelve el ítem. Vale, pues... Habla con este, dale a la B. Vale, hablo contigo. Cierro esto, ¿no? Vale. Devolver el Digi-Huevo. ¿De aquí? No. A ver. Pop. 100 B. Eso es dinero, ¿no? Supongo. No. Pues vale. Bueno. No sé qué ha pasado. Yo lo he hecho. Puedo sentir como... Te vas volviendo un señor súper guay. Vale. No sé qué ha pasado. No sé lo que he hecho. Ni si tenía que hacer eso. Ni qué ha pasado. No sé nada. Vale. No me dices nada. Ha sido muy fácil, ¿no? En realidad, no. Completa la quest dándole Digi-Bice. Creo que esto es el Digi-Bice. El Digi-Bice. Puedo sentir como te vas volviendo. Tal cual. Perfecto. Vale. Siguiente pasar cosas. La siguiente quest. Tal cual. Venga. Siguiente. Vamos a cazar un Digimon. Hatch. No sé qué es Hatch. Ahora mismo. Da igual. Vamos a hacerlo. Perfecto. ¿Crearme un escenario? Uy, Dios mío. A ver. Vamos a hablar con el NPC de incubador. Ah, amigo. Que van apareciendo aquí. Vale. Vamos a crear un mercenario. A ver. Aquí tengo que meter. Arriba, ¿no? Vale. Y abajo. El Hatch Backup. Este. ¿Vale? ¿Qué hago ahora? Le doy a Hatch, ¿no? Voy a darle. Voy a arriesgar. Voy a arriesgar todo. Uy, Mid. Low Data. Mid. No sé qué es esto. Low. Uy, Dios mío. No sé si la he liado. No sé qué está pasando. El segundo intento ha sido bien. Puedo obtener mercenario y Digimon after no sé qué. No sé qué está pasando. ¿Le doy otra vez? Me pone que hasta tres. O sea, me obligan a darle tres veces. Dios. Ya puedo obtener el Digimon este, ¿no? Lo voy a dar aquí. A ver. Escribe tu nombre. Yo qué sé. Garrapatilla. Garrapatilla. Vale. Incubar será. Let's Hatch. Vale. Voy a entender. Voy a comprender que es... Pues es muy de garrapatilla esto, sí. Mira. Es como un agacaputerimon. Vale. ¿Y ahora qué? Tipo con la larva. Perfecto. Un Digimon muy raro. Tal. Vale. ¿Y ahora qué? Mira, lo voy a dar aquí. Venga, va. Aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Bien. Este es tu otro Digimon. Vale. Muchas gracias. Reforzando Digimons. Te explicaré tal, cual, muchas cosas. He conseguido el Digiclone. D. Tutorial. Vale. No sé qué es eso. Voy a darle a este señor. Vamos dentro del centro de datos. Venga. Médeme. Ahí. Clique a Start. ¿Dónde está Start? Es que como hay tantas cosas, no sé dónde están las cosas aquí. Vale. Voy a cerrar esto. Por un lado. Aquí. Vale. Start. Venga. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí. Y selecciona una habilidad que quieras reforzar. ¿Para quién? Para Pulguita. Vale. Pues voy a meterle... Esto es lo que tengo que poner. ¿Sí, no? ¿O no? Igual es esto. ¡Ay, Dios! ¿Es esto? No lo sé. Vale. Le voy a dar aquí a... Block. Avoid. Critical. Attack. Voy a subir uno de ataque. A ver. ¿Puedo subirlo o no? Me están tomando el pelo. Vale. Pues... Tío, lo intenta meter. No me deja. A la leche. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Sólo por subir esto? Bueno, pues nada. Venga. Un momento. Vale. Una cuenta atrás preciosa. Fabulosa. Y... ¿Y qué? ¿Ahora qué? Bueno. ¿No? Ah, pues mira. Vale. Dios mío. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Presiona la X para cerrar esto. Vale. Pues no era esa X. Voy a hablar con el de Yaman. ¿Qué me dice? No me dice nada. Aprender una batalla. Tal cual. Ah, bombón. Está muy avanzado. No, no. No es nada. Ah, que son las voces. ¿No? Lo que me va a decir. Uy, 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 uy. Vale. Pues venga, cierra aquí. Habilidad. Vale. Atributos. Vale. No tiene nada. Experiencia. Nada. Nada de nada. Skills. Me canto una canción. Vale. Esto luego me será más útil. Cuando tenga que poner las cositas por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las quito? Uy, Dios mío. Vale. Nada. Por aquí. Mira. Aquí me sale la línea evolutiva. ¿Este quién es? Rosemont. Lilamont. ¿Ves? Rosemont. Rosemont molaba un montón. Era como... Sí, es otra. ¿Sabes? La siguiente. Del Alamont. ¿Lilamont? Lilimont. De Lilimont. Vale. Le doy a la X. Cierro esto. Le doy a salir. Y salimos de aquí. Vale. He completado la quest. Perfecto. Sí, lo típico. Lo que tenía que pasar. Le doy aquí. Otra vez. Certificado. De no sé qué. Bla, bla, bla. Me interesa. Ya está. Completado el tutorial. Vale. Y a dónde le doy ahora. Vale. A ver. Va a ser una exclamación ahí. Rosita. Vale. Perfecto. Vamos. Habla conmigo. Chiquilla. Qué ojos más grandes tienes. Vale. Acepto todo. Sí. Todo para mí. ¿Y ahora qué? ¿Ya se cierra esto? Pues no se cierra. No sé cómo se cierra. No lo han explicado. Voy a dar a todas las teclas. No. Esto. La Y es para... No lo sé. Pues nada. Adquiriendo título. Vale. La U no hace nada. La Y me saca el inventario. Como en muchos juegos. La O. ¿Es esto? Que no sé lo que es. Es un tienda, ¿no? Y ya está. Ah, mira. Aquí puedo ver las cosas. Vale, vale. Tamer. Digimon. Avatar. El Avatar. Me gusta... Me gusta TK. Me gusta mucho TK. No es mi... O sea, mi... Mi niño elegido favorito. No es. Pero TK es guay. Es super chachi. El TK pequeño, ¿eh? El mayor. Uf. Uf. El mayor era un poco... Un poco difícil de mirar. Muy desagradable, tío. Era como el típico perfectillo. Lo hacía... Lo hacía todo perfecto y todo bien. Normal que lo diera Davis. Davis. No sé cómo se llamaba el otro. Bueno, no pasa nada. Vale, voy a intentar salir de aquí dándole a la O. Otra vez. Se ha quedado pillado el juego. Se ha quedado pillado el juego. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Esto era la O. La P no hace nada. La Ñ naturalmente no hace nada. La L ya está. Esto es tutorial completo, ¿no? No puedo rendirme en las misiones del tutorial. ¿Te voy a dar tete otra vez? Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias. La K es para mis cosas. ¿No? ¿Eso qué es? Away. ¿Cómo? Uy, ese memory chip. Vale, vale, vale. Pues lo voy a poner aquí a ver qué pasa. Activo. Buzz. ¿Esto qué es? Standby. El Buzz. A ver, pasiva. Valor de Marcus y valor de Marcus. Pues voy a usar esto. Voy a ponerlo aquí. No, no puedo ponerlo ahí. Será aquí donde lo tengo que poner. Pero claro, como tengo lo del 200 este, no me deja ponerlo. Vale. La K es una letra importante. Me tengo que acordar. H nada. G hace esto. La F hace esto. La D para moverme. Sí, lo típico. Z, tal. La C soy yo. Fíjate tú. Voy a sacar este Digimon un poco. No, Skills. No. V. Vale. Y la E, nada. N. Me saca un minimapa. Si no. No sé para qué. Y la M, el mapa aquí entero. Vale. Pues voy a hablar contigo otra vez. Y a ver qué me cuentas. Sí, vale. Perfecto. Te conozcas a Saramon. ¿No? Me estás diciendo. Habla con Sara. A Saradamon. 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 Vale. A ver, Sara, Sara Damon. ¿Dónde está? M. NPC. Saradamon. Está ahí. Vale. Entonces tengo que ir por ahí. Ah, mira. Se me sale aquí otra vez la flechita perfecta. Vale. Bajo por aquí. Gatos callejeros. Los gatos. ¿Puedo zumbarles? Voy a probar. Me parece asustado. Normal. Mientras hablas con no sé qué. Haces cosas. No puedo pegarle. Atacar. No. Upamon. Déjate que me cae simpático Upamon. Pero vas a pillar. Vamos. Espero que no me zumbes. No, es el Upamon. Bastidies. Esto no sé qué hace. Sígueme. Esta habilidad me la voy a quitar ahora mismo. Un huevo. Un cacho de huevo. Vale. Le voy a dar acá. Y me voy a quitar el follow. Que no sé para qué es. Afuera. Y voy a meter el bus. Va a pegar puñetazos a la gente. Va a pegar un puñetazo. A este bicho. Sí, sí, sí. Dale, dale. De hecho, lo vas a zumbar. Vamos. Zumbale. Ah, que dura cierto tiempo. O sea. Me va a pegar tres horas hasta que pueda dar otro puñetazo, ¿no? Vale. Pues así. No creo yo que... Vale. Dale otro puño ahí. Tío. No hace nada. Vale. Pues muy bien. ¡Huevo! ¿Los huevos igual? Todos los Digimon dan huevos. Y me estoy emocionando. Como si... Yo no quiero pegar más bichos de estos. Vale. Sarah Damon. ¿Qué me cuentas, Sarah Damon? ¡Rocky! ¡Tal! Perfecto. Sí. Queremos tortilla. ¡Dats! ¿Me han salido unas alas? Muy bien. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer contigo? Vale. No haces nada. Hablar con... Con Homer. ¡Dahoma! Voy a hablar con Dahoma. A ver que voy a acabar las misiones estas de... Vale. No sé si lo he hecho bien hablando con este señor. Voy a hablar con... Con todo el mundo. Hacer las misiones de hablar. Mientras... Yo qué sé. Mientras comento un poquito del juego por encima. Y... Y ya está. ¿Qué te puedo contar? A ver... ¿Me contará? Vale. Ya me ha contado algo. Algo que no me he enterado. Pero da igual. Research. Este sí me interesa, tío. No lo he leído. Y seguro que tiene que haber hecho algo. Play. Akiro... Akihiro... Kukurata... Research. Research 10. Digimon Data. ¿Esto es un señor? Que está aquí. ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios! Qué susto me lleva. No puedo atacar mis cosas, ¿no? Mi Digimon. Pobrecito. Dios. Vale. Voy a darle... A lo del Research. Research. ¿Cómo researche o Digimon? Vale. Aquí. De aquí. No me ha salido lo del Research. Aquí igual abajo. Enciclopedia. Inventario. Voy a ir a por el otro Digimon. Misión. Comunidad. Tienda. Opciones de aquí. Sill Master. No. Upamon. Vas a pillar. Fino. Pum. Vamos. Bonito. Research. 3 Digimon. Y no sé cómo lo voy a hacer. De momento. Una carta o algo. Una expansión. No sé qué es esto, en realidad. Vale. ¿Qué es esto? No sé qué estoy haciendo. Le he dado. Y no sé si tenía que darle o no. Voy a darle a todo. No sé qué he hecho, tío. Creo que la he liado. Parda. Nada. Uf. Vale. Se ha ordenado todo. ¿Esto qué es? Mystery Mercenary. Nada. Nada. No sé qué estoy haciendo. No sé si estoy abriendo cajas. No sé si esto se abre. No puedo usar esto. Vale. Opamon. Tienes que pillar. Otra vez. No sé cómo voy a researchar los 3 Digimons estos. NPC. No. Akihiro. Voy a darle al Akihiro. Jugata este. Akihiro. ¿Dónde estás Akihiro? Megumi. Gatos callejeros. Un montón. Tienes aquí. El doctor aquí. Akihiro. Vale. Estaba ya al lado. Vale. Pues vamos a ver al doctor. Al buen doctor. Porque igual me lo hace él solo. Y yo no tengo que hacer nada. Seguramente no sé por aquí por dónde hay que ir. Vale. Voy a ir por el otro lado. Y ya está. Para la próxima. Procuraré poner un temporizador. Para no tener que hacer cortes extraños. De que estoy mirando a ver cuánto tiempo llevo grabando. Y ya está. Este chico está lagreándome el juego entero. Creo yo. Vale. ¿Cómo entró a esta casa? Aquí no es dentro. Vale. Perfecto. Haces mucho ruido. Coleguita. Vale. No te vayas. Pasa los Reinf. Pasa los Reinf. Espérame. Dios mío. Dios mío. Potato 12. Terror de Dream of Heaven. Y tan terror. Vamos a hacerlo del Research. Vale. No, 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 no. No por Dios. Sí que. Dream of Heaven. Anda. Esto era el terror del Dream of Heaven. Vale. Pues. Vamos a ver. si acabamos con esta misión. Vaya bola de demolición lleva a este, ¿no? ¿Quién es? Este no me suena haberlo visto en la vida. Sí. Vale. A ver. Amiga. Bien. ¿Eres una tienda? No. Te voy a estar dando hasta que me dejes de dar cosas. Vale. Y ahora es escanear. Tengo que escanear tres me han puesto. Creo. Pero solo tengo dos. Vale. Pequeña vitamina. Vale. Research. No sé qué estoy haciendo, tío. No tengo ni idea. Crear mercenario. No creo crear mercenario. Quiero. Quiero hacer la misión. Esta. Tan horrible. Nada. Fuera. ¿Dónde está el señor? Este que estoy buscando yo. Se me ha olvidado, tío. NPC. NPC. El doctor. Yoko Hachi. Hakihiro. Humaguta. Dios mío. Lo he estado haciendo hace un momento. NPC. Aquí. Hakihiro. Venga, vamos. Hakihiro. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Tío. Me estás trolleando. Hakihiro. Te voy a odiar por siempre. Presiona interrogación. Cuando no sepas hacer algo del tutorial. Vale. ¿Y dónde está la interrogación? Es un... Sería un detalle que me lo dijeran. Eh... Tatatatatatata... No sé qué estoy haciendo. No. Jugar a Aguirre. Venga, tío. Dame... Dame el power. ¿Tengo que entrar aquí o qué? ¿Se puede entrar aquí? No creo, ¿verdad? No. Hatch. Digim. Es que el research... Tío, el research me está... Me está... Máquina de bending. Vamos. Máquina de bending. Nada. No queremos bending. El profesor este nada. Va a zumbar a un Drimogemon. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Me están tocando la moral. Vamos, Drimogemon. Pilla. Pilla, Drimogemon. Vamos. Vamos a pillar. Tendránlo claro. Ya estás, ahora. Venga. Sí, sí, sí. Vamos. Dame aquí todas las cosas. Y venga. Y no le pego a este... Pues porque yo que sé. Porque me... No, no me mata. Vamos. Zúmbale. Vamos. Ahí, perfecto. ¿Me está dando a mí? ¿Qué me está...? Ah, no, 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 no. Uh, perdón. Me había parecido que me había pegado ahí un Cate. El muchacho este. Vale. Un regalito. Que me ha dado un Digimon Level Increase. Y venga. Vamos para... Vamos para arriba. Me tendrán que enseñar a curarme también. Eh... Habla con Yokohama Sara Daemon otra vez. Sara Daemon. ¿Va a estar Sol de hablar contigo Sara Daemon? Pues, por lo visto, sí. A ver. Akihiro. Vale. La L es importante. Quiero la de la Akihiro, tío. Detalles. Ah, que ya tienes que ver a Richard Samson. No sé quién. Vale. O sea que... Que lo voy a ver al Richard Samson. Vale. Gracias. Simpático. ¿Dónde está el Richard Samson? ¿Está por aquí cerca? No. Hinawe Papa. El Hinawe Papa. Vale. No me hay más misiones. Sara... Sí. Uh... Venga. Sara Daemon. Tía. A donde caso. Vale. Relay. Dragon Mercedes DJ... O sea... Me que... Me que bobo. Vale. Vamos a buscar al Mickey. Estas misiones son interminables. Te o las del principio. No hay juego así que digas tú... No, no. Está bien. No. Voy a buscar al Samson. Yo no sé quién era. Richard, ¿no? Richard Samson. Pues vamos a buscar a Richard Samson. Y creo que cerro ya el gameplay. Porque es... Pues mira, no me encuentro a Richard Samson ahora. Venga, Richard Samson. Ahora ha salido tres veces. Pero... A ver. Despacito. Despacito. Bueno, pues no está aquí. Richard Samson. No está aquí. Tengo que hablar también con Mickey Kurosaki. Vamos a ver dónde está Mickey. Mickey... Ah, que es una Mickey. Vale, pues una Mickey Kurosaki. Voy a por ti. Hoy voy a salir... Está abajo. Sí. Vale. Mira, se cura. Se cura progresivamente. Segundo pasando el tiempo. Eso está muy bien. Vea. Esto que es... Cambiar Digimon. Y esto es... Cambiar Digimon igual, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la diferencia entre... Uno y otro? Eh, se ve aquí. No hace nada. Presiona Ctrl-Z para esconder la interfaz. Madre mía, pero qué diferencia. Eh... Le doy a cinco. Y cambio el Digimon. Vale, perfecto. Pues vámonos. Lilimón. Lalamón. No sé quién eres. Lilamón. Vale. Vamos a tumbar a este. Venga y dale ahí. Túmbale ahí. Alfamón. ¿Ese Alfamón? Voy a ir a mirarlo ahora porque no sé qué Dimon es y me está gustando. Vamos, pilla. Pilla Drogemón. Un cacho de huevo roto. Y ya está. Vale. Vamos a ver al Alfamón. Vamos a buscar a mi prima. La... Uf, Alfamón, eres un poco feo. Me da a mí en la nariz, eh. Pues el pobre. Y aquí, venga, vamos. Mickey y Kurosaki. ¿Qué me cuentas? Vale. Perfecto. Ya está. Vale. Tío, los requerimientos del Rocky. El Rocky, tío. No hace nada más que pedir. Bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Y yo qué sé. Igual mañana ya subiré otro sabiendo algo más de este juego. Porque de momento no sé absolutamente nada. Bueno, que esto ya está. Ala, hasta luego.